Yo mami, yo sé que ya yo te había dicho esto, pero simplemente quería preguntártelo otra vez. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no sé de ti, me dijeron que ya era feliz, pero que andabas preguntando por mí, buscándome por ahí, y yo esperando. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no sé de ti, me dijeron que ya era feliz, pero que andabas preguntando por mí, buscándome por ahí, y yo esperando aquí. No me dejes explicaciones, mami, que de verdad no las necesito. Yo lo que quisiera fue de que tú no vuelvas a dejarme solito, y tú no sabes lo mucho que te esperes, lo mucho que te jores, lo mucho que te soñé. Y si no, nena, me claro, en ti fue la que pensé. Y tú no sabes lo mucho que te volví, pero no te conoces, casi pierdes la fe, pensando en la última vez que te besé. No me dejes explicaciones, mami, que de verdad no las necesito. Yo lo que quisiera fue de que tú no vuelvas a dejarme solito. No me dejes explicaciones, mami, que de verdad no las necesito. Yo lo que quisiera fue de que tú no vuelvas a dejarme solito. No me dejes explicaciones, mami, que de verdad no las necesito. No me dejes explicaciones, mami, que de verdad no las necesito. No me dejes explicaciones, mami, que de verdad no las necesito. No me dejes explicaciones, mami, que de verdad no las necesito. Pero yo estoy esperando, yo estoy aquí esperando por ti, baby, aunque quise, no puedo, aunque quise, no puedo, no puedo olvidarme. Usted sabe que nuestro amor no morirá, que yo la quiero a morir, y por más que el destino quiera separarnos, yo siempre volveré. Me dijeron que ya era feliz, pero que andabas preguntando por mí, buscándome por ahí, y yo esperándote aquí.